Con diseño nuestro mueble no incluye ningún tipo de tirador y tenemos que utilizar el sistema push to open sabemos que en el mundo de los cajones están las correderas push to open que nos faciliten esa tarea pero en el mundo de las puertas se suele ver muebles que tienen este tipo de retenes expulsores que al apretar hace un sistema de expulsión hay también de este estilo que son unos tubos grises que al apretar sale el perno y este tipo de retenes expulsores se suelen instalar con este tipo de bisagras las bisagras casualetas, en este caso es una Kodo 0 que como pueden ver cuando cierra tiene un sistema acá de estas dos chapas que lo que hace es forzar el cierre de la bisagra y quizá por el honor que existe te voy a mostrar esto, lo que está dentro de esta bolsa que es básicamente un sistema de bisagras para hacer puertas push to open bueno te la presento entonces, esto es una bisagra de la marca Greenway que viene con un sistema push to open, es decir que viene con el reten expulsor como puedes ver esta bisagra luce como una bisagra casualeta estándar solo que el sistema de cuando cierro no se mantiene cerrada sino que al soltarla abre automáticamente eso es lo que hace junto a este reten expulsor es que el sistema cuando expulsa la puerta automáticamente la bisagra favorece de esa apertura este tipo de bisagras se instalan de la misma manera que una bisagra casualeta tienen exactamente las mismas regulaciones así que no reviste mayor dificultad en el caso de que no sepas instalar una bisagra casualeta fíjate que en esta cuenta o en mi canal de youtube está el vídeo instructivo de cómo hacerlo y por otro lado se instala este reten que es el que nos va a expulsar la puerta así que ahora te voy a mostrar instalado para que veas cómo funciona y de lado de la puerta instalamos este accesorio que también se llama unia que este accesorio lo que nos va a permitir es recibir el reten expulsor y mantener la puerta cerrada para luego cuando accionamos al reten se libere bueno si no conocías las bisagras casualetas push to open con reten expulsor de la marca de Greenway ya las conoces cualquier duda o consulta que te haya surgido sobre todo lo que pasó en este vídeo me la puedes dejar acá en comentarios que te la voy a ir respondiendo sin mucho más nos vemos en el próximo